Quiero saludar a toda nuestra comunidad universitaria y agradecerles por su participación en la elaboración del plan. Como ustedes saben, nuestra universidad es como un tejido. Tenemos direcciones nacionales que son la urdimbre donde están todas las vicerrectorías nacionales y las oficinas de planeación, gerencia, además Unimedios, por supuesto, y otras oficinas nacionales, la Dirección de Relaciones Exteriores, y tenemos nuestras sedes en el eje vertical. Y después de que nos hemos puesto de acuerdo, empezar a hacer la trama con todas las sedes y mirar las sedes como desde sus particularidades van articulando el plan. Este trabajo ya lo terminamos. Ahora, ¿cómo se hizo? Se hizo consultando a nuestra comunidad universitaria. En primer lugar, se hicieron los claustros y las colegiaturas que como nunca tuvo una participación muy importante, 53.7% de nuestros profesores activos y participaron el 8% de los estudiantes, se dobla la participación porque antes los estudiantes solo tenían 4%. También hicimos algo nuevo, es consultar a nuestros egresados y consultar a nuestros pensionados y además también consultamos a los administrativos que había sido costumbre en la universidad. Por otro lado, se hizo una estrategia con UN Innova para llegar a muchas personas y 1.150 personas respondieron y dieron 780 ideas. O sea, entre ideadores e ideas que fueron 780 y posteriormente también, y desde el principio, por decirlo de alguna manera, tenemos la consulta que se hizo en todos los departamentos, en las direcciones de departamentos para consultar con los profesores, en los institutos, en las unidades académicas básicas, además las reuniones nacionales, tanto del equipo nacional propiamente dicho, como del equipo nacional de dirección en todas las sedes, para poder tener hoy este plan, que es el plan a tres años, pero ustedes se encuentran en la página web, el Play 2030. Y en la página web también tienen todos los documentos, la participación, el número de personas, que fueron 10.000 personas de nuestra comunidad universitaria y encontrarán todos los datos de los documentos que fueron la base de este plan y que han sido desde el principio consultados por toda la comunidad universitaria. Así que los invitamos a todos a que lean la versión final de lo que fue el trabajo en comunidad de nuestra comunidad universitaria y en el correo ustedes pueden colocar las notas o si tienen alguna sugerencia, porque vamos a pasar al próximo superior la aprobación del plan. Quiero de nuevo agradecer a toda nuestra comunidad universitaria y especialmente a la Oficina de Planeación Nacional, al profesor Garzón y a su equipo que han recorrido el país, haciendo un esfuerzo muy grande por interpretar todo lo que hemos dicho en las diferentes sedes. Además, pues es su plan, el plan de nuestra comunidad universitaria. Juntos construimos UN. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación